El Asadero Trabaja en construcción Y dice que él le dijo a Carlillos, a un amigo de nosotros Cómo nos limpiar a la alberca, desde cuándo hable Ya le enseñó los mensajes que le mandaba Varias veces, le dijo ir a Carlillos, tienes que echarle esto así, tienes que hacer esto Y Carlillos no hacía lo que él decía Porque Carlillos nos cobraba más y más y más Y nos mandaba a traer otras cosas que no era Pero este primero tienes que testear la agua, mira aquí está ¿Tienes que testear la primera con eso? Sí ¿Y si le sabes para eso también? Sí, es una aplicación para mirar cuánto colorina tiene sobre el agua ¿Tienes la aplicación y todo? Sí, aquí está mi teléfono Le voy a regalar uno de esos a Carlos para que te lo diera No me dio nada Oh pues yo no sé Oh Carlillos, fíjate cómo eres Eval No puede hacer eso, está loco, lo tenemos que matar El pintor, el que me hace, te voy a regalar uno para que me lo diera Estos dos también No me dio nada No me dio nada No me dio nada, pues era ya los me dio No, por esto se dijo No, por esto se dijo Sí Por más lo voy a... Sí Para testearla Toma, el agua ahorita está bonita todavía Oh cierto, sí 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 Eso allá nomás... A ver cuánto tiene, verdad 15 segundos Sí Oye, también fíjate cuándo está de feo aquí Que hay polvo pues Ah sí Y también el aire pues Se la ensucia bien Uy, sí Necesito ponerle piso, eh Sí Sí, necesito ponerle piso allí Mira aquí, si gustas tú sácale la foto, mira pues te enseñes cómo Ajá Aquí, Tomás pone aquí Mira A ver, sí A ver, sácasela Mira Y ahí le puchas Y él va... Ups O retake Que lo haga de vuelta Tiene que ser bien centrado, bien centrado Sí Bien centrado Ahí está, ahí está Ahí está Función es tembloroso, dale Oh sí, va A ver tú cálale, porque... ¿Tiemblan mucho? Sí, ahorita Ahí está A ver, si lo miras bien Ah, como no, ya lo está agarrando Ya lo está analizando Lo agarran Nos va a decir cuanta colorina Todo No O lo ponemos en la luz Ahí todas las cosas Pero fíjate, lo más Hay para que vea la gente Es un amigo de nosotros Pues no le estamos tirando, eh Simplemente pues las cosas Se descubren solas Y son listas Llegan a su punto El camarada Carlos Pues es amigo de nosotros Le mandamos saludos a Carlos Ese es el pintor Él me puso el piso Me puso la cocina Todo, de hecho ya está haciendo varias cocinas Igual que la casa de José Torres Se la han pedido así No es cierto, qué mentiroso Pero fíjate, este camarada le dio Varios Hasta las regaló varias veces Para que nos los dieran Otros, ¿no? Pásale, oiga ¿Cómo estás? Es mi esposo Pásale Sí Le dije, no se quiere pasar Yo creo Y entonces cuando él le regaló esas cosas Pues no nos las dio a nosotros No entiendo por qué Eso, oiga Aquí dice Y por qué nos traes Y por qué nos traías en tu carro ¿Haces eso? No, yo no hago esto Pero yo lo... Compré una paila Yo tengo licencia de... Pues en Watsonville Me conocen todos Pero los cargas en tu carro De otra forma Sí Y me gasto 18 dólares Y con eso la limpia Pues también, ¿verdad? Pero... ¿Qué líquidos compres? Mira, ponle un pomo de estos Mira, ponle tanto Y ya está dando abajo de alcalina Pero a veces también las tiendas Tú sabes que es puro business también Sí Tiendas que te dan más y más y más cosas Que ocupan Y a veces no se ocupan ¿Qué? ¿Cómo que no? Sí, de verdad Ey, pero aquí te va a decir todo Para mantenerlo Te va a mandar a la tienda Mira, no tiene nada de cloro Nada de nada No Y está hermosa el agua Sí Y no le he echado nada Está hermosa, mira Si tú la estás viendo aquí Mira, sí El agua no está verde No está nada Está bien clarita, transparente todo El asadero